y sobre la cuenta le damos lista a su solicitud presidente no tenemos cuenta nosotros no tienen cuenta después lo podemos hacer en el varios ahora porque bueno la orden del día es que nos pongamos acuerdos sobre el mecanismo funcionamiento cierto para cómo va a funcionar yo le envié a la secretaría allí una propuesta respecto a lista de invitados y algunos oficios que me parece que eh debiesen ser necesarios no sé si es necesario que lea yo la lista el listado de invitados que yo provoco y además que se van sumando los que ustedes lo que lo que decidamos ¿Ah? Pero o y algunos oficios que que creo que es necesario tener en relación a este punto dejamos que María Teresa lo lo lea y después sumamos perfecto María Teresa. Ignacio, léete la lista de invitados primero, por favor. Bueno, esto es una lista de invitados eh que acaba de remitir el presidente de la comisión, don Ricardo Celes, y es la siguiente. Uno, Seremi MOP de la región de la Araucanía, don Henry Leal Bizama, dos, ex Seremi del MOP de la región de la Araucanía, Emilio Roa, tres, intendente de la región de la Araucanía, don Jorge Atón, cuatro, ex intendente de la región de la Araucanía, don Luis Mayor, cinco, director nacional de vialidad del MOP, don Jaime Retamal, seis, director de vialidad de la Araucanía, don David Venegas, siete, ex director de vialidad de la Araucanía, don Rodrigo Toledo, ocho, dependiendo del periodo de investigar, se invitará a los directores de vialidad de la Araucanía anteriores, y sus respectivos subrogantes. Nueve, señor Gustavo Hasbun, diez, ministro de Economía, Fomento y Turismo, don Lucas Palacios, ex subsecretario de Obras Públicas del Ministerio de Obras Públicas entre noviembre dos mil doce y marzo dos mil catorce, once, ministro de Obras Públicas, don Alfredo Moreno, doce, empresario Bruno Fulgueri, de la Sociedad de Servicios Generales y Construcción Limitada, trece, fiscal que llevó adelante sumario con las denuncias del empresario don Bruno Fulgueri, catorce, ex fiscal del MOC, abogado Cristian Ríos López, quien ejerció entre el dos mil quince al dos mil dieciocho, quince, don Jorge Abot Charme, fiscal nacional, dieciséis, jefe de la Fiscalía de Alta Complejía de la Araucanía, don Héctor Leiva Martínez, diecisiete, el Contralor General de la República, don Jorge Bermúdez, y finalmente, el director ejecutivo de Chile Transparente, don Alberto Pretz. Opiniones. Sí, dejemos aquí para que realmente, sí, eh, hay sumas, restas, a esta lista de invitados. ¿Piedente? Sí, eh, diputado Fasirio. Dos cosas, lo primero que yo pediría es que eh se definiera bien a quien se invita y a quien se cita. Eh, eh, no es semántico así. Tuvimos ya una una conversación en la y lo otro, el orden, el orden de las de las invitaciones o citaciones es es importante, es decir, eh, si vamos a ir desde lo regional a lo nacional, eh, si vamos a mezclar, si vamos a partir por las autoridades nacionales para terminar de lo regional, yo creo que también eso es importante para para definir, importante de definir antes, digamos, como como criterio, no, no tiene por qué ser tan riguroso, digamos. ¿De qué año se está investigando? Sí, perdón. ¿De qué año se está investigando? Sí, ¿De qué la investigación del dos mil ocho? ¿Es del dos mil ocho la investigación? Sí. ¿De qué año del dos mil ocho? Así dice el el mandato, sí, pero conversamos la vez previa, que vamos a tratar de acotarlo a dos. Sí. Sin ser incluyente, a dos unidades que en lo central, Vialidad y DOH. Dijimos, que fue lo que conversamos previamente, sin excluir otra, y encuentro interesante lo que dice el diputado Zafiri, porque ya tuvimos una experiencia, entonces, las autoridades de gobierno se quitan y las eh las que fueron o que están fuera del plazo, se invitan. Así, y el segundo, yo creo que yo, eh, diputado Zafiri, creo, y creo que ustedes concordarán que a la primera persona que hay que invitar, eh, al que inicia, eh, esta denuncia, yo tengo aquí, conseguí el, la grabación, que da inicio a esto, que, donde, eh, el diputado Azbunce, eh, comunica con el señor Fulgieri, que en el que hace la denuncia, así que yo creo que primeramente pudiéramos invitar a, a señor Fulgieri, y una autoridad de gobierno, ¿cierto?, que puede ser el, el Ceremi, yo creo que hay que comenzar de lo regional a lo nacional, ¿sí?, como un orden lógico, ¿cierto?, y las autoridades extraordinarias de otras, Contraloría, Fiscalía, ¿cierto?, pueden estar acompañando según el tenor de lo que vayamos desarrollando en algún momento, para no ponerle tanta rigidez en ese sentido, creo que lo podemos hacer de esa manera, pero me parece interesante lo que dice el diputado Zafiro en ese sentido. Eh, presidente. La otra persona, ¿sí? Diputado Millado. Presidente, sí, lo que pasa es que estamos partiendo de una premisa de que desde dos mil ocho al dos mil veintiuno hay una sola irregularidad eh que supuestamente está en el MOP y yo no creo que esta comisión se vaya a abocar solamente a una, ¿cierto? Exacto. Entonces, estamos cargando las fichas a un solo hecho, ¿cierto?, que está siendo investigado. Yo partiría preguntando a la Contraloría, ¿cuántos hechos fueron desde dos mil ocho hasta la fecha, vistos por la Contraloría, ¿ah? Y cuáles son constitutivos de delito, cuáles son constitutivos de falta, y nosotros partir de ahí, porque la memoria es frágil, yo soy primera vez que soy diputado, digamos, pero del dos mil ocho a lo mejor hay hay gente que es más, que sabe más de esto, pero quizás poder empezar a decir, bueno, todos estos procesos tuvieron atisbos de delitos. Bueno, ahí tenemos que ver cuáles son responsabilidades políticas de eso, porque ahí podemos saber cuáles son los hitos, digamos. Entonces, yo no me centraría solamente uno, o partiría por uno, sí, pero no me centraría en ese solamente presidente. ¿El diputado se puede? Muchas gracias, presidente. Yo, y yo creo, además, yo creo que la Contraloría sería un buen invitado como primer lugar, porque yo creo que cómo ellos han visto las debilidades del del ministerio, ¿no? En términos de dónde podrían estar las complicaciones, no solo desde un punto de vista administrativo, ¿no? y cuáles son las complicaciones que ellos han visto, porque es un ministerio que maneja muchos recursos, un ministerio, además, que está descentralizado, es un ministerio, es un ministerio, además, que maneja, o sea, una cosa es vialidad, pero qué es lo que pasa, ¿no es cierto?, con la DOH, la DGA, que maneja también muchos recursos, qué pasa con vialidad, qué pasa con la dirección de arquitectura, o sea, en la dirección de arquitectura, además, hay varias cosas que revisar, entonces, yo creo que la obra pública es un gran ministerio, que maneja muchos recursos, y ahora, concesiones, ¿no? Entonces, yo creo que habría que preguntarle a la Contraloría, ¿dónde están los puntos críticos, desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista de licitación, qué es lo que pasa en el ministerio? Eso, presidente, muchas gracias. Mi propuesta de oficio, que a lo mejor la puede leer Ignacio, apunta en ese sentido, si la lees ahí, preguntar a la Contraloría, lo que ustedes están señalando, que nos diga cuáles son hechos constitutivos, ¿cierto?, de investigaciones, igual a la Fiscalía, a la Fiscalía Nacional, preguntarle qué hechos ellos han investigado que tienen que ver con la misma razón, porque son los dos organismos, ¿cierto?, que pueden tener información al respecto, para que no se centre exclusivamente en un hecho que es muy relevante e importante, pero no único en esta materia. Diputado Zafirio. Presidente, ¿es posible que nos envíe la Secretaría el texto de la competencia de la Comisión? Porque generalmente corremos el riesgo de extralimitarnos en nuestras funciones y es importante que nos mantengamos bien ceñidos a lo que la Cámara nos encomendó. Me parece, ¿cierto?, que nos envíe por el Zapi, por todas las vías, ¿cierto?, esta es la información respecto al mandato, me parece. Gracias, presidente. Ignacio, ¿usted podría dar lectura? No, 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 presidente. ¿Pongo? Son tres propuestas de solicitudes de oficio. La primera, seremia de MOV de la Araucanía, en los siguientes términos. Que informe el nombre de los directores de idealidad de la Araucanía de los últimos 12 años y sus respectivos subrogantes. Que informe el nombre del fiscal a cargo del proceso sumarial del caso denunciado por el empresario Bruno Fulgeri. Informe sobre contratos de ejecución de obras durante los últimos 12 años, con énfasis en aquellos casos en que hubiera irregularidades administrativas en la fiscalización, cumplimiento y ejecución de contratos adjudicados, pagos anticipados, términos anticipados de contrato y en el cumplimiento de los requisitos legales en los procedimientos de licitaciones públicas, tratos directos, entre otros. Informe detallado de los sumarios, sus estados de tramitación y o resultado instruidos en relación con los temas objeto de la Comisión Especial Investigadora en Comento, y de las denuncias que hubiera realizado en términos administrativos y judiciales. La segunda solicitud va dirigida al Ministerio Público en los siguientes términos. Que informe de todas las causas y de su estado de tramitación sobre supuesta comisión de delitos tales como cohecho, malversación de caudales públicos, negociación incompatible, fraude al fisco y tráfico de influencia, falta fiscalización u otros durante los últimos 12 años en la cartera de obras públicas, identificando en particular aquellas correspondientes a la región de la Araucanía. Y finalmente, un oficio dirigido a la Contraloría General de la República en el siguiente término. Para que informe de las denuncias, estados de tramitación e informes de las denuncias recibidas por delitos administrativos sobre supuesta comisión de delitos tales como cohecho, malversación de caudales públicos, negociación incompatible, fraude al fisco y tráfico de influencia, falta de fiscalización u otros durante los últimos 12 años en la cartera de obras públicas e identificando en particular aquellas correspondientes a la región de la Araucanía. Presidente. Esas son las tres solicitudes de oficio que se remitieron a la Secretaría. Que apuntan en el sentido de lo que estábamos conversando, ¿cierto? Justamente para... Muy bien. Yo acojo lo que dice la diputada Sepúlveda de que invitemos al Contralor y al señor Fulgieri para la próxima invitación, un poco para iniciar el calentar motores y tener conocimiento, ¿cierto? En general de lo que corresponde. ¿Le parece, diputados y diputadas? Sí. Muy bien. Presidente. Vale. Sí. Escucho, diputado Zafirio. Considerando el estado de avance de la comisión, ¿nos podría remitir el texto de la decisión final? Perdón. Es que usted lo tenía resuelto, presidente, mal de no el acuerdo antiguo. No, yo supongo... ¿O mal de las conclusiones? Supongo yo que esta es la parte de la conversación de la solicitud, por eso yo me di la anticipación de hacer los oficios sin haber conversado con nadie previamente. Pero vamos a hacer un esfuerzo, diputado Zafirio, en lo que usted señala. Presidente. ¿Sí? Sí, solo un pequeño comentario que en el primer oficio se piden los directores de BNA los últimos doce años y si es del año dos mil ocho tiene que ser los últimos trece años. Un error. Perfecto. Un error contable. Un error contable, diputado Coloma. Muy bien. Ya. Hacemos la corrección en todas partes con el error contable. Muy bien. ¿Algo más para adicionar dentro del varios? Muy bien. Está claro, está definido el procedimiento, entonces, habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta y recordar que estos son los días lunes en este horario, ¿ah? De las diecisiete treinta a las diecinueve treinta, me parece, ¿no? O a las diecinueve, no estoy seguro en este momento. A ver, a ver. Diecinueve? Sí. Diecinueve, presidente. Diecinueve. Perfecto. Muy bien. Entonces, habiéndose cumplido el objeto de la sesión. ¿Qué quedamos? Diecinueve. 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 Gracias.